Surah Tu'abasa Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El profeta frunció el ceño y dio la espalda al ciego cuando éste se presentó ante él. Y quién sabe, oh Muhammad, si lo que tuvieras que decirle no fuese a purificarlo. O que tu exhortación no le fuese de beneficio. Mientras que a quien se crea autosuficiente por su opulencia, tú lo atiendes y le prestas atención. Cuando no es tu responsabilidad si se purifica de su incredulidad, pues sólo te incumbe transmitirle el mensaje. Y sin embargo al ciego que se apresura hacia ti para que lo guíes Y que teme a Allah Lo deshaciendes No vuelvas a hacer algo así. Estas leyes son una exhortación Para quienes quieran reflexionar sobre ellas. Y están registradas en unas páginas honorables la tabla protegida Exaltadas y purificadas Que están en manos de unos emisarios, ángeles que transmiten la revelación de Allah a los hombres Nobles y obedientes Que Allah expulse de su misericordia al hombre por su ingratitud ¿Acaso no sabe a partir de qué lo creó Allah? Lo creó a partir de una insignificante cantidad de semen Y después le dio una forma armoniosa Después le facilitó el camino para nacer Luego hace que muera y que reciba sepultura Y cuando quiera lo resucitará Y no obstante el hombre no cumple con lo que le es ordenado Que el hombre repare en su alimento No somos quienes enviamos lluvia abundante del cielo Vendimos la tierra en surcos Y hacemos que germinen las semillas Las vides y la hierba Los olivos y las palmeras Frondosos jardines Frutos y pastos Todo ello para vuestro beneficio Y el de vuestros rebaños Y cuando llegue el gran estruendo El día de la resurrección Ese día el hombre huirá de su hermano De su madre y de su padre De su esposa y de sus hijos De su esposa y de sus hijos Ese día todos estarán ocupados Preocupados por su propio devenir Ese día habrá rostros resplandecientes Sonrientes y alegres Y habrá rostros apesadumbrados Que estarán cubiertos de polvo Y de una negra oscuridad Esos serán los de quienes rechazaron la verdad Y fueron pecadores Estos serán los de los que hermos